Con la lamentable situación política en la que vivimos, en especial con el descaro de los políticos que son corruptos comprobados o que se sospecha con demasiada de que lo son, en este video ensayaremos una respuesta a la pregunta ¿Por qué no estalla una revolución en Perú? Y aclaro desde ahora que esto pretende ser un ejercicio de reflexión en lugar de un llamamiento a la intransigencia. Todas las fuentes bibliográficas usadas están en la descripción del video por si quieres buscar por tu cuenta. Comencemos. Primero, ¿Qué es una revolución? Y aquí hay que aclarar que existen muchos tipos de revoluciones y muchas tipologías de revoluciones de acuerdo con qué autor de las ciencias sociales consultes. Pero para propósitos de este video nos concentraremos en el tipo de revolución que implica un cambio fundamental en la estructura de poder y la organización de un estado o país. Básicamente una revolución es una transformación rápida y fundamental de las estructuras políticas y sociales de una sociedad. A esto se le puede agregar el ámbito económico, cultural y religioso. Generalmente las revoluciones implican el intento de un cambio en la situación política junto con los esfuerzos por forzar el cambio a través de medios no institucionalizados como manifestaciones masivas, protestas, huelgas, violencia, etc. Y si ya me tildaste de tu, co, pi o terru, lo que te puedo decir como alguien que ha estudiado historia a nivel profesional es que las revoluciones han ocurrido desde siempre y existen un extenso registro de revoluciones exitosas y fallidas a lo largo de la historia de la humanidad. Las revoluciones pueden comenzar con simples agitaciones urbanas hasta ser un poco más elaboradas y pensadas y comenzar en focos marginales dentro de un territorio. Y hay sistemas o regímenes que son o pueden ser más vulnerables a las revoluciones que otros. Los historiadores han distinguido entre procesos revolucionarios endógenos, es decir, provocados por la situación interna de un país, y exógenos, es decir, provocados por factores de origen exterior. Finalmente, el éxito o el fracaso de una revolución depende irrestrictamente si ésta puede mantenerse en el poder en el tiempo. Ahora bien, algunos análisis se basan generalmente en tópicos usados de los libros de Orwell y Huxley que pongo por aquí y que a mi modo de ver las cosas no aportan casi nada al debate. Por eso, en nuestro peruanísimo caso particular, recurriré a la historia y a otras disciplinas. Según el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, es imposible hacer la revolución porque para que una revolución triunfe e instale un nuevo sistema, primero se tiene que destruir la resistencia que protege al sistema a ser derrocado. ¿Y cómo se derroca al sistema? Según Han, con violencia. Ahora, ¿por qué, si las condiciones materiales de los sujetos compelidos a soportar el sistema son tan precarias o miserables en algunos casos, ¿por qué no se revelan? Según Han, es porque el sistema de poder que rige en muchos países en Occidente es diferente a los sistemas de poder de eras pasadas. A saber, el sistema actual no es del todo represor, sino más bien seductor, porque el sistema actual en Perú impide la aparición de grupos sociales críticos con miras a la participación política. Desde la apertura de los mercados y la estabilización económica durante el régimen de Fujimori, el sentido común de los agentes políticos y económicos de este se volcó hacia los designios ideológicos implantados en otros países en Occidente. El sistema de mano de los agentes ya mencionados le hizo creer a los ciudadanos que son empresarios de sí mismos, una suerte de amos y esclavos en un solo ser. La lucha de clases que se pregonaba desde los sectores de la izquierda peruana se trasladó al interior del individuo. El fracaso se volvió culpa de los individuos por no poder autoexplotarse lo suficiente. Y la sociedad y el sistema se eximieron de culpa porque en el Perú el sentido común de los agentes económicos y políticos implantó un pensamiento basado en el economicismo a ultranza. Es decir, en Perú se les dio la primacía a los factores económicos por sobre los de cualquier otra índole. Y lamentablemente este sentido común caló en las poblaciones más ignorantes y vulnerables que pasaron a tomarlo como propio e hizo que la mayoría de las personas del Perú piensen igual sobre cuestiones esenciales de la sociedad. ¿Cómo se hizo? A través de los medios de comunicación masiva. En Perú, el poder mediático triunfó como una suerte de soma hoaxliano y quien controla el poder mediático controla la difusión de una determinada ideología. Ahora, ponte la mano al pecho y dime con sinceridad. ¿En las elecciones pasadas leíste el plan de gobierno de los partidos políticos que se presentaron en campaña? ¿O solo te dejaste guiar por el debate presidencial que más que debate parece una suerte de ruedo de caudillos? Según Platón, el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Entonces, si el sistema ya me dijo que soy el único responsable de mi éxito o de mi miseria, pero a su vez veo que los políticos y las autoridades se hacen cada vez más ricos y poderosos mediante medios oscuros y dudosos, o que los empresarios están coludidos con mafias y lobbies esperando una tajada del pastel mientras mantienen oligopolios, conciertan precios y tratan a toda costa de sacar a flote un mercantilismo que subsume al país durante décadas, Entonces, ¿contra quién puedo protestar? ¿Contra mí mismo por no haber elegido ese camino? Nos cuestionamos a nosotros mismos en lugar de cuestionar a la sociedad y al sistema porque nos han hecho creer que el sistema es perfecto y que está bien, que el nauseabundo, pastiche y francoamericano que nos rige desde los albores de la república es aplicable a nuestra trágica realidad. Porque si te subordinas a ti mismo al sistema de gobierno ineficaz, no eres una gran amenaza y ellos lo saben, y lo peor es que las personas creen que son libres, pero en realidad no lo son. En la actualidad, hay poco o nada de resistencia ante los atropellos de los que detentan el poder en este país. El conformismo y el consenso es la norma que nos rige y el cansancio y el agotamiento nos impiden pensar y reflexionar si en realidad se puede mejorar la situación. Por eso los sureños le dan sus votos a los caudillos que prometen un cambio y una reestructuración porque se han convencido de que la revolución es a través de la vía democrática. Porque el fantasma del comunismo acecha desde los 80 y revive cada vez que se habla de cambio, igualdad de oportunidades y reivindicación. Pero ¿a quién le beneficia que no se haya exterminado esa plaga? ¿A quién le beneficia que rezagos de sendero aún pululen y aparezcan convenientemente en época de elecciones? ¿A quién? La acción revolucionaria fuese dada por un accionar hacia adentro. La gente ya no explota contra la realidad cuando ésta le dice a la cara de todos que algo anda mal. En su lugar se prefiere sacar el aparatito, el chupete para adultos y se explota hacia adentro con algún comentario en redes que nada hará para cambiar el estado de las cosas. La ira y el descontento se transforman en bytes, en un mundo digital que ni siquiera podemos tocar con nuestras manos. Estamos aislados, cansados, agotados de competir contra nosotros mismos y contra los demás. Una de las principales condiciones para que estalle una revolución es la aparición de una masa crítica que se oponga al sistema. Pero si ésta no existe, ¿es posible hacer la revolución? ¿Necesariamente necesitamos no tener nada que perder para por fin hacer algo en contra de lo que creemos que es injusto? Finalmente, ¿cuál es la postura de las posiciones clásicas del espectro político con respecto a los cambios revolucionarios? Básicamente la derecha conservadora no cree en los cambios revolucionarios, ellos creen en los cambios palotinos que se dan con el tiempo desde abajo a través de acciones sociales hacia arriba para concretar cambios políticos a través del tiempo. Por otro lado, la izquierda, en especial la izquierda peruana, tan fragmentada, dejó de creer en los cambios revolucionarios desde la aparición de Sendero, pero sigue creyendo que los grandes cambios se lograrán de arriba hacia abajo, aunque eso no les ha funcionado por razones que escapan a este video. Por último, les dejo con un pequeño fragmento del sabio polímeta Marco Aurelio de Negri cuestionándose sobre la capacidad de aguante de los oprimidos. Ya saben, suscríbanse y comenten si piensan que las revoluciones aún son viables o no. He dejado muchos temas sin tocar, pero bueno, ojalá estas reflexiones hagan que tú empieces a buscar por tu cuenta. Ahora, a mí una de las cosas que siempre me ha sorprendido, y supongo que usted puede decirme al respecto cosas interesantes, es lo que llamaría de manera muy general la capacidad de aguante de los oprimidos. ¿Por qué soporta tanto la gente la miseria, la injusticia y la explotación? ¿A qué se debe el hecho de que se tienen que llegar a condiciones absolutamente extremas, ya de cataclismo para que haya una reacción? Pero si no es así, normalmente la gente no reacciona, a pesar de que se dan todas las causas objetivas, reales, para que reaccione, violentamente, pero no reaccione. Usted no, 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 a mí, digamos como observador, como investigador, porque yo no formo parte de ningún partido, pero como observador, realmente siempre me ha intrigado esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.